Bienvenidos, mi nombre es Eli Grafinha, soy jefe de cocina del restaurante Mistura y hoy le vamos a enseñar a preparar un plato típico del restaurante unos langostinos con una ensalada tropical así que manos a la obra, vamos a empezar a preparar lo que es la ensalada esta ensalada va a llevar palta es una palta tipo haz vamos a usar media palta para esta receta vamos a usar la pulpa de la palta la vamos a cortar en dados de uno por uno más o menos esta ensalada va a llevar palta, va a llevar mango, va a llevar cebolla colorada unos daditos de palta es una buena opción para ahora, para el verano, bien fresca, fácil de hacer, la puede preparar cualquiera vamos a cortar el mango también en unos daditos esto es como lo que le da la diferencia a la receta un toque dulce, tropical esto después va a ir aderezado con una vinagreta de limón acá tenemos el mango esto para darle un toque diferente también va a ir acompañado de hojas de perejil, cilantro y menta ideal para esta época del año unos ricos langostinos con una ensaladita tropical bueno, vamos a cortar una cebolla colorada en pluma para acrecentarle a la ensaladita bueno, ahora le vamos a colocar unos tomatitos cherry también lo vamos a cortar por la mitad un toque fresquito también este es un plato típico de mistura que es un restaurante que se encuentra en el balneario de manantiales van a abrir las puertas del restaurante ahora en diciembre si quieren probar este plato ahí este es un clásico de la casa bueno, entonces tenemos en el bous tenemos tomates cherry, mango, palta, la cebollita colorada y ahora le vamos a acrecentar las hojitas de perejil estoy con unas hojitas de perejil, cilantro y menta le voy a dar un toquecito fresco el cilantro tiene un gusto particular que no a todo el mundo le gusta en lo personal me encanta pero reconozco que es bastante particular bueno, unas hojitas de cilantro y unas hojitas de menta todo fresquito bueno, muy bien tenemos la ensaladita que sería esto ahora vamos a preparar una vinagreta de limón para aderezar esta ensalada también es muy fácil tomamos el jugo de limón la vinagreta, ese procedimiento siempre es el mismo va a ser tres partes de aceite por una parte de lo que de la vinagreta que se quiera hacer en este caso es de limón pero puede ser una vinagreta de acheto para otro tipo de preparado siempre la lógica va a ser la misma tres a uno van a ser tres partes de aceite por una parte de lo que sea la vinagreta vamos a colocar el aceite pimienta siempre si puede ser negra y recién molida mejor un poco de sal perfecto y ahora lo vamos a emulsionar una cosa que es importante en este caso lo vamos a montar rápido el plato pero para trabajar con palta siempre es conveniente de que o se use en el momento o que se deje con jugo de limón porque oxida muy rápido la palta y puede tomar aspecto desagradable bueno, tenemos la ensalada pronta ahora la vamos a condimentar con la vinagreta de limón y vamos a marchar los langostinos vamos a esperar a que tome temperatura la cola del sartén siempre es importante que el sartén tenga buena temperatura bueno, vamos a condimentar la ensalada así ya la montamos perfecto la idea es que la vinagreta toque todo lo que hay dentro de la ensalada palta, mango, tomate, cebollita bueno, muy bien esto ya está pronto el aceite ya tomó temperatura estos langostinos son calibre 30-40 hoy en día ya se pueden conseguir en cualquier supermercado si no, mismo en el puertito si no, mismo en el puertito una porción un poco de pimienta todo el sabor vamos a salar lo vamos a querer a punto así que un minutito de un lado un minutito del otro quedan prontos mientras se hacen vamos a ir montando la ensalada la ensalada ya tiene todo la palta al mango esto es ideal para esta época del año bien fresquito es bien fácil de hacer se hace rápido esto ya lo tenemos pronto vamos a volar con los langostinos ya se puede sentir el olor vamos a soler un poquito de este olor vamos a dejar que esté presentadito vamos a dejar que esté presentadito es nada un minuto de un lado un minuto del otro para tenerlos a punto y ya los tenemos perfecto vamos a terminar con un poco de oliva vamos a rematar con un poco de pimienta en todo bueno muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima en el ciclo de cocina de Uruguay Natural TV muchas gracias 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 por ver el video.